Para evitar que me capturara la Emperatriz Melina, me sumé a la cruzada de Havik en Saido. En ese entonces, usé más magia de la que creía posible y ahogué al viejo régimen. La ansiada anarquía de Havik se había logrado y él estaba más que satisfecho. Pero yo me quedé vacío y dolido. Si me hubieran concedido ser el alto mago del mundo exterior y no me hubiera dejado tentar por Shang Tsung, esa gran ciudad no estaría en ruinas. Causé una gran devastación y acabé con miles de vidas. Todo por mi ciega ambición. Traicioné mi juramento a mi soberana y a mi reino. Estos graves crímenes merecen un severo castigo y aceptaré lo que la Emperatriz disponga. Ahora mi única ambición es algún día obtener el perdón. Estos graves crímenes merecen un severo castigo y aceptaré lo que la Emperatriz disponga.